¿Cómo lo sabes amigo mío? Ser buenos maquetarios hermanos Que es más divertido No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Vamos ¿Cómo se llama? Es una empresa o algo que es. Claro, te celebran 10 años de... ¡Saluditos, Luli! Este vídeo te vamos a ver... Oye, cuando leí en el mensaje no estabas grabando, ¿no? Cuando leí en el mensaje no estabas grabando. ¡Que nos van a robar el bocadillo! ¡Sí! ¡Mari, no me grabo! ¡Que nos va a robar! ¡Mari, no me grabo! ¡Un saludo! ¡Mari, no me grabo! ¡Una ciudad ola! ¡Hala, mamá! ¡Parece un buen ruido! ¡Vamos! ¡Que menú. ¡Vamos! ¡Que! ¡Como! ¡Gracias! ¡Gracias!